En aquel tiempo estaba en plenitud pintando Palacio Nacional Diego Rivera, Los Frescos, Siqueiros en la aduana. Y en ese tiempo estaba pintando Orozco, el Hospital de Jesús. Los tres simultáneamente estaban pintando. Estaba en plenitud este tipo de cosas y en plenitud del nacionalismo, de música de Moncayo, de Galindo, de Carlos Chávez. Y al poquito tiempo comienzan las películas del Indio. ¡Gracias!